El pánico no va a ayudarnos en esta ocasión. Ese siluro está justo allí. Ya casi terminamos la misión. Como sea, déjame ver qué tal va todo allá arriba. Nos rodearon. Lo sabía, estamos perdidos. No te rindas todavía. Recuerda que el viejo me dijo que te cuidara. Y eso es lo que haré. Eres nueva en esto. Entiendo que te preocupe todo en este momento, pero debes ser valiente. En fin. Me parece que esos octorianos se están moviendo en grupo. Oye viejo, ¿por qué no? Solo vamos hacia ellos y los eliminamos. ¿Podrías callarte la jeta? Solo mantente quieto y sigue disparando hasta que dejen de esconderse. ¡Qué mala táctica! Siendo 10 octorianos podemos ir y entintar... Si no actuamos ahora, estaremos perdidos. Se ve que los octorianos también se percataron de la cápsula. Pero, ¿qué es exactamente? Daré un vistazo. Espera, ni siquiera sabemos qué es esta cosa. ¿Y qué sí es algo peligroso? Además, nunca has estado en una antes. ¿Estás segura de que puedes con esto? Sí, además tú eres el que tiene el papel de héroe para esta misión. ¡GENIAL! ¡MI OPORTUNIDAD! ¡Mira lo que tenemos aquí! Un pequeño Inkling que cree que puede ganar sin más. Sabía que no podía confiar en este pequeño escuadrón para hacerse cargo. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? Patético. ¿En serio? ¿No crees que puede ser un poco grosero de tu parte interrumpirme mientras estoy en medio de algo? ¿Grosero? ¡Pateaste a tu compañero fuera del escenario! Pero, ¿qué observador eres? Es una pena que no puedas estar aquí por más tiempo. Creo que tenemos un corredor en nuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Crees que esto va a detenerme? Solo ríndete. Esconderte no traerá nada bueno. ¡Atrapado! ¡Qué lástima! Fue divertido jugar contigo. Lucha todo lo que quieras. No podrás salir de este lío. ¿Una última palabra? ¿Nada? Justo como me gusta. ¡Mira lo que gané! ¡Sí! ¡Tenemos el siluro! ¿Y exactamente de dónde sacaste todo esto? ¡Lo gané! ¡Oh, súper! ¡Qué genial! ¿Pasó algo interesante? ¡Jamás vas a creer nada de lo que pasó! ¡Jamás vas a creer nada de lo que pasó! ¡Sí! ¡Buenas vas a creer nada de lo que pasó! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.